Hola y bienvenidos En esta serie de videos te voy a mostrar como hice este hermoso disfraz de Deadpool Comenzamos con una tela roja La cortamos con una medida que nos permita darle una vuelta a nuestra cabeza Y nos sobran unos 5 centímetros Ahora doblamos y pegamos con silicona un borde Y luego lo pegamos al otro borde Básicamente estamos haciendo una manga gigante Metemos la cabeza y le pedimos a alguien que nos ayude a cortar la tela que sobra Le colocamos una moña para hacer la puntica Retiramos la tela que nos estorbe De aquí en adelante usamos una bola Porque vamos a usar silicona caliente Es mejor usar un maniquí Pero somos pobres Luego le hacemos unos pliegues en la parte de arriba Para que la parte frontal quede bien plana Y pegamos Seguimos creando el doblez y pegando Para finalizar la colita Doblamos el final hacia adentro Y las dos esquinas Para formar un triángulo Logro desbloqueado Conseguimos un antifaz Y lo recortamos de tal forma Que solo queden unidos El pómulo El agujero del ojo Y una zona alrededor del ojo Recortamos un triángulo de cartón De esta forma Y lo doblamos para formar una especie de siena Lo pegamos y completamos el pómulo Con un pedazo de pómulo Entonces lo forramos con cuerina Para esto le pegamos cuerina en el frente Le abrimos el hueco del ojo Retiramos el sobrante Y pegamos los bordes Estoy ciego, estoy ciego Estas ciego porque todavía no Le hemos hecho agujeros a los ojos Utilizando nuestra pegajosa Y caliente silicona Agregamos los detalles que hicimos Y trazamos unas líneas En las mejillas De la esquinita Hacia la mandíbula Recortamos una tira de tela Y con mucha sensualidad Le doblamos los bordes Para hacer una costura falsa Como la virginia de tu novia Y la pegamos de esta forma Por dentro Le coloque unos cauchos Para mantenerla ceñida a la cara Para los ojos Vamos a utilizar esta tela La ventaja de esta tela Es que podemos ver al otro lado Pero de lejos no se ve Quedó una chimba Y la ventaja de esta forma Y la ventaja de esta forma Y la ventaja de esta forma